Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Zun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a viajar hasta Colombia con nuestro título o nuestro libro del día de hoy llamado María, de Jorge Isaacs. Comenzamos. La historia de amor entre Efraín y María en el idílico Valle del Cauca a mediados del siglo XIX se corresponden punto por punto en el esquema de una pasión romántica. Según los modelos de Saint Pierre o Chantembrian, nacida en la infancia, los protagonistas se crean juntos y obstaculizada por separación, por dos veces, Efraín va a Bogotá y Londres y la enfermedad, en este caso la epilepsia de la heroína, que empeoran con el amor, termina eternizada por la muerte sucesiva de estos dos amantes. Isaacs enriquece el patrón con una precisa ambientación americana reflejada en las descripciones paisajísticas, en la consigna de tradiciones y usos lingüísticos o en el reflejo de las condiciones de vida de los campesinos y esclavos. La composición es también muy sutil. El muy romántico motivo del plazo atraviesa la obra de principio a fin. El texto se presenta como transcripción de las memorias de Efraín. Al alcance de los lectores, gracias a un amigo, cuando su autor ya ha muerto. Y desde el inicio, entonces, nos encontramos frente a una especie de, ¿cómo decirlo? Treno, que funde lo erótico y lo fúnebre, alimentado por la sucesión de presagios funestos. Novedosa es también su estructura especular. Las novelas que leen los protagonistas y el idilio africano entre Nay y Sinar, suerte de novela intercalada, tributo al exotismo romántico, reflejan y anticipan las circunstancias de su propia pasión. Paradigma de novela sentimental María fue durante mucho tiempo, según algunos, la novela más leída en Hispanoamérica.